Francisco de Miranda fue precursor de la independencia de América. Fue el primer venezolano considerado universal. Es más, de él se decía que era el americano más universal de su época. Llegó a coronel y a mariscal de los ejércitos español y francés y además fue coronel en el ejército ruso. Y fue el primer comandante en jefe de los ejércitos independentistas venezolanos, teniendo el título de generalísimo. Cuando Miranda llegó a Francia en 1791, se había destacado combatiendo nada menos que en tres continentes, en África, América y Europa. Llegó a París siendo aún un vasallo, porque a pesar de que era un revolucionario caraqueño, estaba bajo la autoridad del rey de España. Francisco de Miranda, vengo a enrolarme en el ejército francés. Quiero pelear por la revolución. Pero ay, cómo se sorprendió gratamente cuando era saludado y tratado en todas partes con el mismo título igualitario que desde el 14 de julio de 1789 se daban en Francia hombres y mujeres. Desde los máximos dirigentes de la revolución hasta las personas más humildes del pueblo, con el título de ciudadano. El título primer, los hombres nacen y siguen, libres y egoíes en el derecho. Las distinciones sociales no pueden ser fundadas que en la utilidad común. Se llamaban entre ellos el ciudadano Joves Pierre, el ciudadano Saint Joseph, el ciudadano Magat, la ciudadana Charlotte, hasta los niños. Entre ellos se trataban de ciudadanos. Órale este carnal si me comprende. Era tan común llamarse así y se sentían tan orgullosos de ser ciudadanos que la expresión quedó plasmada en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, expedida por la Asamblea Nacional de Francia tan solo un mes después de la revolución del 14 de julio. El sustantivo ciudadano le dio un sabor y una sustancia muy especial a la revolución francesa. Es más, tal vez haya sido esa la verdadera revolución. Porque de tanto usar el nombre fue poco a poco transformando el concepto feudal tan arraigado de vasallo que llevaban aquí, de un hombre que estaba sujeto a la autoridad del monarca, que debía obediencia ciega a su rey para transformarse en un verdadero ciudadano. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. En un hombre libre, en un hombre que no estaba sujeto a ninguna autoridad distinta de la que él mismo supiera darse a través de las leyes expedidas, ya fuera por él o por los representantes elegidos por él mismo. He venido a pelear por la libertad de este pueblo. El pueblo allá afuera pide libertad y justicia. Vamos a construir una democracia donde se respeten los derechos del hombre. ¡Hombres libres! No solamente la libertad de la Capitanía General de Venezuela, no. Es la libertad de toda Hispanoamérica. Miranda llega a París en tiempos tormentosos, cuando la revolución ciudadana de Francia estaba siendo atacada desde muchos flancos en toda Europa. Que era un continente que estaba gobernado por monarquías absolutistas y obsoletas. Manque algunos ciudadanos no ayudaban a la causa, porque era también el momento en que las carretas conducían a la guillotina a montones de miembros de la nobleza recién derrocada, incluidos los propios reyes Luis XVI y María Antonieta. Sin embargo, el ciudadano Francisco de Miranda respiraba un nuevo aire, un aire diferente, que brotaba de aquella nueva condición humana, que aún era una utopía para muchos, la ciudadanía libre. Venezuela tiene que ser libre. Pero ojo, la revolución francesa no inventó el término ciudadano, pero sí fue la genialidad de los filósofos de la Ilustración, que fueron quienes prepararon este hito tan importante en la historia de la humanidad. Maravillosa jugada. Que consistió simplemente en unir dos palabras, hombre y ciudadano. Eso sirvió para crear un nuevo ser humano, que es al mismo tiempo objeto y sujeto de derechos civiles inalienables e imprescriptibles, los derechos del hombre y del ciudadano. Si bien es cierto que ese título hoy nos parece excluyente y machista, pero la dura herencia feudal de tantos siglos de machismo y de vasallaje no podía borrarse en un instante de un solo tajo, porque los procesos de la civilización son siempre lentos y pausados. Vaya, eso explica muchas cosas. Si bien se suponían implícitos los derechos de la mujer dentro de los derechos del hombre, o al menos eso creyeron algunos franceses ilustrados, pero la realidad fue completamente distinta. La ciudadanía de la mujer quedó en veremos y tristemente la lucha por conquistarla sería muy larga y dolorosa. Las mujeres tuvieron que esperar 160 años y dos guerras mundiales para que sus derechos ciudadanos fueran reconocidos oficialmente cuando la Asamblea de las Naciones Unidas modificó en 1948 el título de la declaración, cuando se dejó de llamar Derechos del Hombre y del Ciudadano, que tanto llenó de orgullo a aquellos hombres libres de los siglos XVIII y XIX por el nuevo título de Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno amigos, ¿qué te ha parecido este Abreboca sobre Francisco de Miranda? Aquí hemos podido ver cómo ha sido de dura la lucha por las reivindicaciones de la mujer. Si te gustó este video, dale click a la manito y haz click sobre la campanita para que sepas cuándo subimos nuevos videos. Aquí te dejo dos de nuestros videos anteriores y te puedes suscribir en el canal haciendo click sobre la bolita del centro. ¡Hasta pronto!